Luego de un debate en el Consejo de Doral que duró alrededor de dos horas, el ente rechazó el miércoles aprobar una resolución de condena contra el precandidato presidencial republicano Donald Trump y no revocarle las llaves de la ciudad otorgadas durante el desarrollo de las actividades del Miss Universo en la ciudad. Esta discusión surgió luego de que la vicealcaldesa Sandra Ruiz emitiera una resolución rechazando los comentarios de Trump en contra de la comunidad inmigrante, que solo fue apoyada por Cristi Fraga, mientras que el resto del Consejo la rechazó. Es preciso destacar que el 80% de la población de la ciudad de Doral está compuesta por hispanos y organizaciones pro inmigrantes apoyaron en múltiples oportunidades quitar el reconocimiento otorgado al magnate por la ciudad. Una situación muy controversial, aunque debo decir que tanto el condado como la ciudad de Miami aprobaron repulsa, rechazo a lo dicho por el señor Trump, es muy complejo. Es como decir que Hayalía no lo hubiese hecho. La segunda ciudad, quizás más hispana de la ciudad de Miami, que concentra números de venezolanos importantes, es el Doral. Y ayer su alcalde venezolano no votó a favor de retirarle las llaves de la ciudad al señor Trump, que insultó a la comunidad hispana a través de la comunidad mexicana. Es una cosa que nos extrañó mucho porque es un alcalde venezolano que está pendiente de las cosas de Venezuela, está pendiente de que se exprese la alcaldía permanente solamente sobre lo que pasa en Venezuela, pero no sobre el insulso del señor Trump. Así es, esta propuesta fue llevada a la Cámara en general por la vicealcaldesa Sandra Ruiz, en donde hablaba, hay que retirarle la llave al señor Trump en virtud del agravio que ha dado a la comunidad hispana y que el Doral está compuesta, yo creo que hasta más de un 80%, no quisiera exagerar las estadísticas, por la comunidad hispana. La tenemos el día de hoy acá justamente para conversar con ella. Es nuestra invitada especial en este momento, la vicealcaldesa del Doral, Sandra Ruiz. Gracias. A ver, el argumento para solicitar que se le removiera el reconocimiento de las llaves de la ciudad al señor Trump, quizás es el tema de fondo que los ciudadanos quieren. Yo creo que eso es realmente lo que solicitaba la comunidad. Lo que yo presenté fue una resolución que condenaba las palabras que había expuesto el señor Donald Trump el 16 de junio, cuando se comunicó con todo el país y anunció su candidatura. Yo realmente quedé sorprendida de que no pasase. Hemos tocado en muchas ocasiones en el Consejo temas de, no controversiales, pero temas de derechos humanos, temas de reforma migratoria y más que todo el apoyo incondicional que le hemos dado a nuestra bella comunidad venezolana aquí en Doral. Entonces, me sorprendió mucho que se hicieran comentarios que no era la plataforma, no era el lugar, que no eran temas que le correspondían a un municipio, porque yo creo que sí nos corresponde defender a nuestra gente y que seamos respetados. A ver, vicealcaldesa, aquí hay algo que me llamó la atención cuando leemos las notas de prensa. El concejal Cabrera, y cito, señala específicamente que la prioridad era defender a la comunidad, que sí es cierto, pero que Trump había invertido 250 millones de dólares en la remodelación del club de golf de esa ciudad y que pues quizás no era conveniente hacer esto. Juan Carlos hacía una aseveración hace unos minutos, decía, aquí viene cualquiera, es decir, hasta un narcotraficante y porque invierta mil millones, que no estamos diciendo que el señor Trump es un narcotraficante, hablamos de cualquier persona. Porque no sea que nos demanden también a nosotros. Sí, 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 que venga cualquier persona y porque invierta mil millones de dólares, es válido no solamente que se le den las llaves de la ciudad y que se le tenga todo el respeto a pesar de la vejación que ha tenido con la comunidad hispana. Bueno, definitivamente me sorprendieron esas palabras. Yo creo que aquí hay que ver una cosa, el consejo completo, los cinco miembros del consejo han indicado que eran las palabras ofensivas, que no eran palabras, que habían sido palabras muy fuertes y hasta cierto punto racistas. Muchos de ellos, el alcalde mismo había dicho lo mismo. Entonces yo me sorprendí de por qué no formalizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre públicamente decirle a los medios que las palabras son ofensivas y entre nosotros como grupo apoyar a la comunidad formalizándolo? A tu punto, yo creo que una persona que viene e invierte pues se agradece, una persona que viene. Ahora, no fue regalado, la inversión fue fuerte, pero también y la remodelación del resort ha sido fuerte, pero no ha sido gratis. Las tarifas en el hotel han aumentado, ya no son las mismas tarifas de antes. Recordemos que cuando el señor Trump llegó y compró el resort, creo que hubo un ajuste de todos los empleados ahí. A mí me cuentan, hay que confirmarlo, que despidieron a mucha gente durante la remodelación y luego recontrataron, pero ya bajo condiciones nuevas. Yo quisiera preguntarle, comisionada, porque esto ha dejado además un sabor muy amargo a lo interno de la comisión del Doral. Leía muy temprano unas palabras, que yo no puedo decir que las dijo, pero las publica el nuevo Gerald de Miami. Que el nuevo Gerald de Miami, ante una mención suya, usted decía, estoy decepcionada, recibió como respuesta supuestamente del alcalde, dice el nuevo Gerald, insisto, yo no estaba allí, que usted es un funcionario de tercera y que lo que hace es, cada vez que ve al alcalde, querer sacarse fotos con él. Bueno, no fue el alcalde, hay que aclarar eso. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso fue Donald Trump. ¿Dóctor, sobre usted? Sí, Donald Trump definitivamente, cuando le mencionaron el tema, hizo ese comentario acerca de uno. Entonces, bueno, si nos sorprendieron las palabras de junio, ¿cómo no nos van a sorprender estas palabras en este momento? Y no solamente hacer ese comentario acerca de mi persona, pero en este momento ya comenzar hasta a atacar a la mujer. Ahora, ¿y no le acompañó a usted su propia cámara ante un insulto de esa naturaleza? Bueno, claro que no. Ese insulto salió a la luz después, ¿ok? De eso. Yo creo que aquí tiene que entrar la madurez. Yo como funcionaria de esta ciudad, mi punto fue plantear el tema. Y aunque esté muy decepcionada por decir que no pasó, yo creo que ayer no perdí tampoco. Y la comunidad no perdió. Tuvimos la plataforma para recibir a tanta gente en nuestro consejo que expresaron sus historias, realmente nos conmovieron sus temas que nos impactan a todo. Fueran venezolanos, estuvieron personas peruanas, colombianas, mexicanas. Hoy recibí precisamente recados de nuestra propia ciudad, molestos conmigo, diciendo, Sandra, si yo soy mexicana, casado con venezolana, vivo en Doral Estates y a mí me hubiese gustado haberte acompañado para apoyar tu resolución. Ahora, porque usted dice que la comunidad no perdió. En la unión están las fuerzas. Exactamente. Y eso siempre ha sido parte de manejar minorías importantes como la hispana. Si bien es cierto que aquí el punto no es venir a caer en contra de alguien o hacer señalamientos puntuales o caer en la misma situación del señor Trump, hay una realidad, una comunidad hispana, floreciente, fuerte y que merecemos ser respetados como la comunidad anglo, como la comunidad negra, como cualquiera que hace vida en este país. Ante lo que ocurrió ayer, una división que a pesar de que todos están de acuerdo en que hubo insultos y que la manera fue ofensiva hacia la comunidad hispana, no se llegó a mayores y quizás por cuidar será ciertas, ciertas relaciones, vicealcaldesa, podemos hablar de que prevalece el tema de mantener relaciones públicas en función de lo que una parte de la comunidad también pedía. Tocando el tema que mencionaste, en la unión está la fuerza y a mí me parece que nosotros como hispanos o latinos, como depende en qué parte del país estás, nos hemos unido en este tema. A mí me encantó y me dio mucho orgullo ver que todas las comunidades venezolanas, cubanas, dijeron hoy todos somos mexicanos porque estamos en desacuerdo en las palabras que ejerció el señor Trump, fueron ofensivas, fueron racistas y allí México no estuvo solo, los mexicanos no estuvieron solos, entonces yo estoy muy agradecida con todas las comunidades y con los medios como ustedes que han tocado el tema tan fuerte. Ahora, regresando a lo que es la Cámara, o sea el Consejo, de mi punto de vista el mejor escenario hubiera sido que hubiera pasado y ese tema ya queda en la historia, ahora este tema sigue, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Puede venir otra persona, insultar de nuevo y yo creo que el Consejo como grupo perdió fuerza. Pero vea usted una cosa, solo comparemos y a mí me da vergüenza en lo personal, que los hispanos de Estados Unidos recibieron apoyo de Nicolás Maduro y la alcaldía del Doral se expresó mayoritariamente en contra de apoyar a los hispanos. Y para eso vas a tener que hablar con las tres personas que votaron en contra, pero yo estoy muy agradecida con el condado, con las personas de Miami-Dade, los comisionados, porque ellos no titubearon. Yo vi, estuve presente, bueno en el video y vi que ni siquiera lo dialogaron demasiado, simplemente lo dieron como hecho y muchos se agregaron a patrocinar la resolución y fue mucho más fuerte de lo que yo pedía. El condado está pidiendo no hacer negocio con Trump o llamarlo como la ciudad de Miami, persona non grata. Aquí en Doral no se estaba pidiendo eso, sencillamente se estaba pidiendo que condenaran las palabras y este Consejo ni siquiera pudo hacer eso. Dentro del Consejo, ya para cerrar, dentro del Consejo no hubo la respuesta que usted quería, pero usted lo dijo, a través de ciertas representantes de la comunidad activa de la sociedad civil del Doral, hubo una respuesta que quizás ni siquiera era la esperada porque ustedes pensaban pasar esta resolución por debún, solamente ya la aprobación o la negación, más no el tema público. ¿Esto le ha vuelto a despertar al gusano a Sandra Ruiz de poder ir como candidata a la alcaldía del Doral? Mira, te voy a decir algo, realmente de nuevo quedamos decepcionados con esto y cuando yo recibo la llamada de parte de la organización de Trump ayer para retirar la resolución, mi respuesta fue definitivamente no lo puedo hacer. Dije que caigan las cartas como van a caer. ¿Ellos le llamaron a usted para solicitarle que retirara la resolución? Sí, la persona que representa a Trump me llamó ayer. Que me imagino que hicieron llamadas a todos los concejales, yo creo que una solicitud de récords públicos podría a lo mejor traer eso a la luz, pero tienen todo el derecho y cada quien, esto no era zonificación, uno puede hablar con muchas personas acerca del tema. Claro que sí, a tu respuesta vamos a ver qué es lo que sucede, pero uno espera liderazgo y como miembro del consejo por tantos años y fundadora de esta ciudad, yo estoy dispuesta, como dicen, estar en la fila para seguir a un líder y estar en la fila para hacer lo correcto y no traer un desequilibrio o desbalance a mi comunidad. Creo que íbamos en buen paso, en muchas ocasiones he mantenido silencio sencillamente porque no le convenía a la ciudad, pero en este tema no lo puedo hacer. Como dicen, hay que hacernos respetar y una campaña de hace muchos años es hay que votar para que nos respeten y yo creo que ese es un mensaje muy fuerte para la comunidad hispana que no nos podemos quedar en casa, que no podemos dejar de participar y que tenemos que estar entre comillas vigilantes en lo que están haciendo nuestros líderes. Sandra, muchísimas gracias por haber venido para acá, para este programa, hablar con nuestra audiencia. Yo diría, ya es suyo, creo que en esto lo compartimos los tres y creo que lo compartimos todos. Orgullo de pertenecer al aporte hispano a los Estados Unidos, de eso nos sentimos orgullosos, respetamos a los afros, respetamos a los anglos, nos sentimos que todos contribuimos, nadie más y nadie menos, todos contribuyen. Todos sumamos. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más Dedicar Aquí.